¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo con el pollo? Aquí sacando cura. ¿Sacando cura? Sí. Es todo. Oye, ¿Qué? Te traigo unas de pájaros ahora, güey. Me siento de pájaros. ¿Eh? Me siento de pájaros, güey. ¿Todas de pájaros? Sí, todas. Oye, no te bañaste otra vez, ¿verdad? Sí, sí. No te bañaste nada. Te lo juro. ¿Eh? Te lo juro. Salve, lujo. Que te mueva el boni sin ascierto. ¿Qué? Que te mueva el boni sin ascierto. Que te mueva el boni sin ascierto. A ver, pues. Dale, loco. Hasta que no tienes remedio, tú. A ver, ahí te va la primera vez. Dicen tú que te las hagas todas las de pájaros. A ver. ¿Eh? A ver. ¿Cuál es el pájaro hechicero? El pájaro hechicero. El pájaro me encanta. ¿El pájaro que te encanta? A vos, sobre el reviento chingaste solo ahí. Sí, solo. Sí, solo. A ver. ¿Cuál es el pájaro que orina las patas de los tigres? ¿El pájaro qué? ¿Cuál es el pájaro que orina las patas de los tigres? El pájaro me agarra. Eso sí te la sabemos. Ahí te voy otra vez. A ver. ¿Cuál es el pájaro que regresó de los Estados Unidos? El pájaro se vino. ¿Eh? El pájaro se vino. El pájaro que se vino. El pájaro que se vino. Ajá. A ver, a ver, a ver si es cierto. Ahí te va otra vez. Ahí te va. ¿Cuál es el pájaro que orina a las enfermas mentales? El pájaro me aloca. ¡Eh! No, si te la sabes, no, cabrón. El pájaro me aloca. Sí. A ver. ¿Cuál es el pájaro que orina la piel de los viejitos? El pájaro... El pájaro... El pájaro ruca. ¿Eh? El pájaro ruca. ¿Qué? No te entendí, mi madre, güey. Es el pájaro... Me arrugas, güey. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿cuál es el pájaro que odia a María Félix, a María Victoria y a Angélica María y las quema? ¿Eh? ¿En serio? ¿En qué? ¿En serio? ¿Cuál es el pájaro que odia a María Félix, a María Victoria y a Angélica María y las quema? ¿Un pájaro ven en serio y le quema? No. Es el pájaro que mamarías. ¡Nie, blá! Oye, Wiko. ¿Eh? También traigo un poema aquí, güey. ¿Ah, traigo el poema aquí? Un poema de los pájaros, güey. ¿Eh? ¿Neta? A ver. Sí, yo sé recitar, güey. ¿Neta? A ver. El poema del pájaro, güey. A ver. La paloma es el pájaro de la paz. La mujer, la paz del pájaro. El soltero no deja el pájaro en paz. El casado no tiene paz en el pájaro. La soltera... Sin chicaras que ponemos. El soltero no deja el pájaro en paz. El casado no tiene paz en el pájaro. Y el Wiko, pues, no tiene pájaro. ¡Ya! 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 ¡Ya!